Y este bloque, pues teníamos planeado una serie de cosas, pero nos ha llegado una información muy importante. Ya sabemos cuál es el nombre que puede tener la ley de amnistía que pretende Sánchez aprobar en el Congreso de los Diputados. Pero como mañana es 26, mañana hay una vestidura, el señor Fijo, 26 y 27, Sánchez, atención, está apretando los machos a su majestad, el Rey. Le ha pedido que le dé urgentemente, digamos, la opción de ser presidente de gobierno, por medio de presentarse en el Congreso de los Diputados, y la presión es hurtar. Hasta tal punto que el Partido Socialista Catalán le ha dicho que se tranquilice, porque el sátrapa está de los nervios. Vamos a ver el siguiente vídeo. Lo tenemos claro. Hay números para que haya un gobierno progresista del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz y que ponga todos los diques a un gobierno del señor Fijo con el señor Abascal. Yo lo dije a lo largo de la campaña electoral. Mi gobierno será un gobierno del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz. Y vamos a buscar votos en esas Cortes Generales una vez seamos investidos para subir el salario mínimo interprofesional, para seguir garantizando la revalorización de las pensiones, para garantizar las becas de nuestros estudiantes y la igualdad de oportunidades, para seguir potenciando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Para todo eso y para todo más, vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras en el Congreso de los Diputados. Amigos, es que lógicamente que va a hacer leyes por la igualdad de oportunidades cuando va a destruir el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de cualquier español ante la ley. Y claro que va a buscar votos debajo de las piedras. Va a buscar los votos debajo de las piedras donde están los del tiro a la nuca. Va a buscar votos debajo de las piedras donde están los que han dado un golpe de Estado. Va a buscar votos debajo de las piedras donde están los que nos han robado nuestro dinero y encima con la comunista de Doña Rogelia. Señor Vera, buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús. Es increíble, ¿no? O sea, Sánchez está apretando el acelerador. Quiere que Su Majestad de Rey le dé rápidamente la posibilidad de ser presidente. Porque claro, en todo ese trámite tiene que aprobar una ley de amnistía. Y ojo, que si esa ley de amnistía, como todo el mundo dice, que ya tiene fechas la segunda semana de octubre cuando se va a empezar a tramitar, no le va a dar mucho tiempo. Porque en el mejor de los casos tendría entre 20 días y un mes para tramitarla y siempre que la haga una proposición de ley de urgencia, donde no tendría que tener informes jurídicos. Por lo tanto, puede que a Sánchez no le salga las cuentas y tenga demasiada prisa. Incluso este mensaje que está dando ese discurso casi es un mitin político para las próximas elecciones que verdaderamente, ante la posibilidad de que le dé tiempo de llegar a proclamar esa ley y satisfacer a sus posibles socios. A ver, Sánchez yo creo que juega con todas las cartas y con todas las barajas posibles. Él está intentando sacar esto adelante ya, si es posible ahora, sin tener que ir a elecciones. Pero también está calculando que puede no salirle y que, por tanto, tiene que estar preparado para unas elecciones anticipadas, para una repetición electoral, puesto que es posible, esto que usted dice en los plazos, está extremadamente justo. Y hoy los responsables de Esquerra Republicana lo que han dicho y han reconocido es que la decisión política ya está tomada, están en los problemas técnicos, en los temas técnicos. Los temas técnicos en ocasiones se pueden dilatar más de lo necesario y se pueden las cosas complicar ahí en la parte técnica. Y si luego, además, técnicamente, pues digamos que el PP encuentra una fórmula para el procedimiento en el Senado, alargarlo al límite, incluso con alguna cuestión que pueda surgir imprevista y que ya está, ya tiene el problema ahí y si no llega, no llega. Claro, luego dirán todo lo que sea contra el PP, etcétera, etcétera, pero si no llega, no llega. Entonces él tiene que estar preparado. Y está preparado, además, para vender la burra, por así decirlo, de que, bueno, si va a elecciones, usted imagínese, él no va a ir a elecciones diciendo que quiere amnistiar a Puigdemont, faltaría más. ¿Cómo va a decir eso? Si dice eso, al final, pues los votos que tiene, pues todavía se pueden ver más aminorados. Él tiene que decir que Puigdemont le ha hecho unas exigencias tales que era imposible asumirlas y que, por tanto, él, por una cuestión de Estado, prefiere ir a elecciones antes que, pues no sé, ceder más ante Puigdemont. Él lo está organizando, como lo ha hecho siempre, para tratar de ganar en cualquier caso, por una vía o por la otra. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que, en fin, uno puede engañar a la gente durante mucho tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque llega un momento en el que ya te empiezan a ver por arriba, por debajo, por en medio, y claro, todo huele, todo huele tanto que apesta. Y entonces, bueno, él está en esta cuestión, pero ya veremos porque no lo tiene fácil, sin duda.